Hoy digo la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis por duda. 4.3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Proverbios capítulo 1, verso 8, dice así, Escucha, hijo mío, la repensión de tu padre, y no deprecie la corrección de tu madre. 5.3 dice, guarda, hijo mío, el matamiento de tu padre, y no deje la enseñanza de tu madre. Hoy es un día especial, primeramente muy especial porque adoramos al padre verdadero, aquel que está allá arriba, bendito sea el nombre del Señor. En Salmos 103, 13, aleluya, como el padre se complace de los hijos, se complace, Jehová, de lo que le teme. ¡Gracias a todos! ¡Oh, sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.